¿Qué pasaría si sucediera una nueva glaciación en nuestro planeta? Te lo cuento. La Tierra ha pasado por varias glaciaciones. La más importante es el periodo criogénico, que ocurrió entre los 850 y los 635 millones de años y convirtió a nuestro planeta literalmente en una bola de nieve. Para ver qué ocurriría con nuestro planeta, vamos a cambiar en este simulador la temperatura del Sol de 5500 grados kelvin a tan solo 500 para provocar un descenso brusco de la temperatura del planeta. Como puedes ver, la temperatura comienza a caer drásticamente y toda la Tierra empieza a congelarse por completo en solo unos años. Para 2035, el planeta estaría completamente cubierto de hielo. Los mares helados y las condiciones del planeta serían de no habitabilidad, sumiéndonos en el caos. Como puedes ver, sería un auténtico desastre. Pero la pregunta es, ¿sería posible algo así? Pues la verdad es que no. Esto solo es una simulación. El Sol no se puede apagar de repente.